Este sábado 9 de enero tropas de la segunda división del Ejército Nacional lograron dar un golpe a las finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro de la organización narcoterrorista del ELN. El cristalizadero fue localizado por unidades militares de la Quinta Brigada en el sector conocido como Caracol y Bajo, municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar. Este operativo debilita el Frente de Financiación del Terrorismo, lo que evita nuevos atentados y permite a la población del sur de Bolívar más tranquilidad y seguridad.